Lo tenemos en línea a Luis Vicate, es licenciado en seguridad. Luis, qué placer tenerte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto escucharlos. Bueno, vos eres muy preocupado, Luis, por lo que está pasando. Recién, no sé si te enganchaste recién un ratito antes, hablamos con un comerciante que conocí ayer, un muchacho, ¿no? Organizando guardias urbanas, protegiéndose entre ellos. Están armados, están enojados. Una cuestión casi de película post-apocalíptica es esto, ¿no? Exactamente. Te lo juro que ayer en mi ronda estuve dando vueltas de un lado para el otro durante toda la madrugada, en Moreno, en Mi Rey del Pino, en distintos lugares. Lo que vi es el apocalipsis, básicamente. Otra vez en el camino mayor y en el camino, y otra vez volver con la misma historia, Luis, un dolor de cabeza terrible. No sé, ¿cómo lo anizás vos? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero que me alegra es que después de ese rally este es intacto, ¿no? Y por otra parte, lo veo muy preocupante, porque este es un emergente. Es un emergente que puede estar politizado en algunos aspectos, puede no estar politizado, puede estar replicado en otros aspectos. O sea, es que el saqueo es tan antiguo como la historia de la humanidad. Ya los fenicios, los quingos, es más, las legiones romanas tenían normatizado el saqueo. El saqueo comenzaba después de conquistar al enemigo, cuando levantaban una lanza ensangrentada, daba comienzo al saqueo. Y el saqueo era el robo no de alimentos, sino de cualquier bien que se les ocurriera, o cualquier persona que se les ocurriera también como clavo, y duraba varios días. Hasta 1590, en que Enrique IV de Francia, el emperador, consideró que el saqueo era muy, muy salvaje, y entonces lo modificó y le dio 24 horas de duración, nada más, en donde se podía saquear libremente después de una victoria. Pero el sacus, de ahí viene saqueo del saco que se llevaba para poner las cosas, en los romanos, es muy antiguo. Nosotros tenemos antecedentes, en 89, en 2001, de saqueos famélicos, en algunos casos, ¿no? Al estilo del que se autoincrimina el dirigente Castel. Pero hay otros, hay otros saqueos, hay otros pillajes, en donde hemos visto que se roban ropa de calidad, electrodomésticos, bebidas alcoholas. Eso ya es robo técnicamente, procesalmente hablando, ¿no? Es robo en poblado y en banda. Eso ya no es el saqueo famélico. Y por otra parte, el problema que hay hoy es la facilidad que nos da la tecnología para organizar este tipo de movimientos. Esto me hace acordar a la quema de autos de París, por ejemplo, ¿no? En donde inmigrantes enojados, o alguien de extrema derecha enojado con los inmigrantes, conminaba por las redes sociales a ciertas reuniones y se dedicaban a quemar 100, 200, 500 autos por noche. Esto lo tuvo muy preocupado a Francia durante mucho tiempo. Ahora está bastante calmado. Era un saqueo incendiario, digamos, pero no se llevaban los autos. En los casos que nos ocupan, bueno, lo que se ha hecho ahora es, primero, yo no creo, desde ya, en una connotación política determinada como se le atribuye a uno de los candidatos. No lo veo a mi ley saqueando, por ejemplo. Si él ya ganó en los números, no necesita recurrir a esta medida. Me opino exactamente igual. Me alegra, me alegra. Sí, yo sé que tenemos bastantes opiniones en común, porque siempre te sigo. El tema es acá que la réplica de esto genera, es la teoría del agente provocador. A ver, va una manifestación que originariamente pedía seguridad y era pacífica frente a la intendencia, pero infiltra un agente provocador que tira una piedra y rompe un vidrio. Y ahí, como la teoría de las ventanas rotas, viene el proceso de imitación. El tira otra piedra, la gente comienza con una conducta gestáltica, de manada, de grupo, y por otra parte hay unos pillos que directamente los hemos visto con los carritos cargados de Fernet y qué sé yo, llevándose, no creo que la gente se alimente con Fernet, capaz que en algún caso sí, pero de todas maneras lo veo difícil y una cirrosis incipiente seguramente le va a aparecer. Y este saqueo no es famélico, sino que lo que persigue es el desorden o también aprovechar el desorden. No imaginemos hordas politizadas que salen a atemorizar a la población porque el efecto contagio es el temor. Lo hemos visto en Balvanera, en el 11, los comerciantes bajando las persianas, perdiendo el día de trabajo. Todo esto genera un clima de displacer social. Ahora, ¿necesitamos displacer social? Creo que no, ya lo tenemos. Si el asado cuesta 5.000 pesos y tenemos que vender las gomas del auto para comprar un kilo de papa, ya estamos con un displacer social. Me parece que esto va por otro lado y quizá en algún aspecto esté politizado. ¿Y el gobierno qué hizo? Bueno, generó una especie de comando unificado de las cuatro fuerzas federales que van a estar, supongo yo, o por lo menos es lo que haría yo, estratégicamente distribuidos en el conurbano, tratando de poder llegar en X minutos a un redondel de ciertos kilómetros, cada fuerza, y van a hacer una vigilancia que va a durar lo que sea necesario. Pero reitero, es muy difícil sacar la sensación subjetiva de inseguridad, el estrés postraumático que le queda a la gente después de estos hechos. Esto es lo más grave, ¿no? El vivir conmigo. Así es. Luis, Raúl, a que te saluda, es un placer saludarte. ¿Qué tal? Muy bien. Vos sabés que estaba pensando que la seguridad está en manos de quien no sabe, pero me refiero no solo a la gente que tal vez se arma y lleva un arma en su bolsillo para defenderse sin saber lo que eso puede generar, sino que además está en manos de quien no sabe, me refiero estrictamente a los políticos que de seguridad mucho no saben y atacan generalmente los resultados, porque esto que estás planteando vos es básicamente atacar o ir a subsanar aquello que no se pudo subsanar antes, ¿no? Digo, ¿cómo se puede prevenir esto? Bueno, se puede prevenir, justamente vos lo acabás de definir muy gráficamente. Nosotros tenemos la costumbre de desarrollar políticas de seguridad reactivas, es decir, hay saqueos, mandamos tropas de lo que fuere a la zona de los saqueos. Hay secuestros, creamos una brigada antisecuestro. Estamos, una vez que el proceso de seguridad fracasó, porque cuando el delito se produce, por más que el patrullero sea cero kilómetro y el oficial esté recién nombrado, ya me mataron a mi hijo en la puerta de la vereda por un celular. O sea que el sistema ya fracasó. Si tenemos políticas proactivas, estratégicas, con inteligencia criminal preventiva, con una buena inteligencia criminal preventiva, vamos a trabajar fuertemente sobre lo que se llaman nodos proto y predelictuales. Es decir, las zonas de riesgo donde con inteligencia sabemos de que pueden llegar a producirse este tipo de situaciones. Y allí vamos a desplegar un mapa de riesgo y vamos a desplegar tropas que pueden ser disuasivas y esto evidentemente es difícil, logísticamente es muy caro, es muy desgastante mantenerlo en el tiempo, a Lula le pasó, Lula en la primera presidencia desfabelizó Río de Janeiro durante nueve meses. Cuando a los nueve meses se quedó sin plata porque ya no podía mantener la policía pacificadora y la marina, que era la que mejor trabajó en desfabelizar los morros, se replegó y volvieron los narcotraficantes y hoy tenemos el comando vermelio ya en Argentina. Y lo ocurre. Sí, qué difícil. Yo escucho, no sé qué sensación te dio, esta mañana salió Massa, porque viste que Massa actualmente, y lo digo con respeto, hoy por hoy Massa es el presidente de la Nación, o sea, Alberto no sabemos dónde está, Cristina ni aparece. Massa salió a decir que se está pensando en armar un comité de seguridad relacionado a tratar de combatir este problema. Claro, como bien lo decís, la Argentina es de lo urgente y no de lo necesario. Esto tendría que ya estar armado hace muchísimo tiempo y tendría que actuar en consecuencia, pero mirá, en 2023 estamos pensando en armar un equipo, es un delirio. Sí, es un delirio y además hay un faltante interesante en el discurso de la mayoría de los candidatos, por no decir casi todos, que es la planificación de seguridad que van a llevar adelante. Vos escuchaste, más allá de la declamación, vamos a combatir la delincuencia, vamos a acabar con la corrupción, vamos a matar a la paloma blanca, pero más allá de declamaciones así muy generales, muy vagas, propias de un discurso de barricada, la idea sería que dijeran técnicamente, logísticamente, cómo lo van a hacer y fundamentalmente, con quién lo van a hacer. Porque nadie habló de las corporaciones, por ejemplo. En las instituciones anidan corporaciones, que son las que detentan el poder. ¿Vos te acordás de la Camboya de Pol Pot? Pol Pot en Camboya, en las fotos, el dictador más sangriento que existió, 8 millones de muertos, salía último en la tercera fila de la foto, pero era el que manejaba los hilos. ¿Quién le pone el cascabel al gato a la corrupción de las corporaciones? Esta es la pregunta del millón. Y de ahí en más, si la corporación abre la canilla, te da más inseguridad, el mandatario tiene que ir de rodillas a pedir perdón, y luego la canilla se cierra y la seguridad mejora. Entonces, este es un tema que sería muy interesante que alguien explicara cómo lo va a hacer. Ves, querido, como siempre, un placer charlar contigo y que nos ayudes a pensar un poquito este momento complicado. Un gran abrazo. Luis Picat, abogado, especialista en seguridad. Gracias. 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 Gracias.